Hola, familia Bellavista, niños y niñas de grado transición, primera infancia, hemos culminado un año de aprendizajes, hemos culminado este cuarto periodo con gran satisfacción para mí, le agradezco a toda la familia por estar pendiente de los niños, por apoyarme en cada momento, ustedes han sido, vuelvo a reiterarlo, ustedes han sido mis ojos y mi voz en las casas, a mí los felicito por esa dedicación con cada uno de los niños y niñas en este proceso, aprendimos unas cosas muy bonitas, los colores, aprendimos por ejemplo las partes de la casa que fue con lo que cerramos este año, aprendimos a valorarnos, a cuidarnos las partes del cuerpo, bueno creo que eso es lo que hemos aprendido este año, bueno se cierra este proceso en donde tuvimos una dificultad durante todo el año que fue la pandemia, pero aún así hemos aprendido y hemos salido adelante este año. No siendo más, les deseo un feliz año y bueno, envío un último trabajo que es la bitácora número 28, en donde solamente es colocar la nota de su autoevaluación, queda tanto aprendieron y pues tres preguntitas para que la resuelvan, me la envían al correo, no por Trendy, sino por el correo institucional de sarmiento arroba bellavista cafam.com y ya no este nos va a ser retroalimentado, sino simplemente es para que yo observe y vea sus notas de cómo se sintieron y cómo, qué tanto aprendieron este año. Bueno, muchas gracias, no siendo más, hasta luego bebés, hasta luego niños, hasta otra ocasión, los quiero mucho y no se les olvide que en CAFAN trabajamos con el corazón. Bye, bye.